Hola, ¿qué tal amigos de Código 7.3? Les saludan con muchísimo gusto sus amigos Gerardo Villazagar. ¿Qué tal? Es un placer, bienvenidos. Y su servidora Angie Pérez Dávila. Y me da muchísimo gusto, estamos muy emocionados porque ya faltan pocos días, Jerry, para este taller del mapa de tu vida. Sí, ya, muy poco tiempo. El próximo domingo 25 de noviembre, este domingo que viene, a las 11 de la mañana, estaremos impartiendo este taller diseño del mapa de tu vida. La verdad que queremos agradecer a toda la gente que ya se ha inscrito. Y si tú no lo has hecho, todavía hay lugares para que lo hagas. Este taller tiene muchos beneficios, ¿verdad, Miguel? Claro, así es. Sí, ya quedan muy poquitos lugares, saben que tiene cupo limitado. Número uno, vas a poder definir tu misión, valores y visión. Vas a poder saber y encontrar un norte. Obviamente por eso le llamamos mapa, porque cuando tú vas a algún lugar, tú quieres saber una ruta. Entonces, obviamente, la ruta solamente la vas a conocer tú, porque vamos a sacar lo mejor de ti, tus dones, tus talentos, para saber hacia dónde caminar, cuál va a ser tu norte y hacia dónde quieres enfocar tu tiempo y tu energía. Y así es, Jerry. Y es que es muy importante porque la razón número uno, por lo que la mayoría de la gente no tiene lo que quiere, Jerry, es porque no sabe lo que quiere. Así es. Si tú sabes qué es lo que quieres, estás feliz donde estás. Si no lo estás, te invitamos de verdad a tomar acción, a moverte y a descubrir que tienes todo el potencial para transformar tu vida. Y no es un cliché, ¿no? Son palabras de... No, así es. Lo hemos comprobado. Yo he hecho este taller en mapa de vida, en un momento en que no ves pero por dónde, no tienes claro, no tienes claridad, esa es la palabra. No ves la luz de dónde salir, una salida a cambiar este estado donde tú te encuentras. O sea, que puede ser estado de confort, puede ser un estado de hartazgo, de no estar feliz en tu trabajo, con un jefe que de verdad no te aporta y te trata indignamente, como bien lo has comentado, Jerry. Entonces son muchas las situaciones por las que a lo mejor tú estás pasando o a lo mejor algún familiar está pasando y créeme que este taller te invita a poner, a cambiar la hoja en blanco y transformar tu vida. Ahí vas a escribir todos estos sueños y todos estos deseos que no te has atrevido a hacer por alguna razón en tu vida, pero que llegó el momento de hacer el salto. Entonces este domingo de verdad esperamos contar con tu presencia, que descubras una forma extraordinaria de cambiar toda tu situación, todo tu estado de ánimo, todo tu estado de acción. Entonces pues es muy importante que estés ahí. Claro, no te lo pierdas, no dejes pasar más tiempo. El año ya casi termina y qué importante sería que hoy te hagas una pausa, te detengas un momento para que puedas iniciar el siguiente año con el pie derecho y obviamente con un mapa, un mapa que vamos a ayudarte a diseñar. Es un mapa que vamos a tratar de sacar lo mejor de ti. Nosotros no te vamos a decir por dónde. Tú nos vas a decir qué es lo que quieres y nosotros podemos ayudarte a que tú mismo hagas tu mapa. Porque cuando tú entras a un trabajo, cuando tú entras a una escuela, la gente siempre te quiere decir por dónde caminar. Vete por aquí, vete por allá, pero a lo mejor no es lo que tú quieres, pero ¿qué es lo que tú quieres? Está dentro de ti. Y como dice mi amiga Angie, a veces no logramos lo que queremos porque no sabemos qué queremos, pero porque tampoco nos tomamos el tiempo. La vida es muy acelerada, nos despertamos muy temprano, pasamos mucho tiempo en el tráfico, en el transporte público, llegas a tu trabajo, te regañan, regresas cansado, no tienes tiempo más que dormir. Y estás en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo, en un ciclo en el que no puedes avanzar. ¿Cuántos años más han pasado? No dejes pasar más tiempo. Yo soy un resultado de esta metodología. Yo te entiendo, yo pasé muchas situaciones como tú, yo tuve tarjetas de crédito con muchas deudas, estuve en un trabajo que no me gustaba, he pasado muchísimos retos familiares, personales, pero hay un camino. Esta es una pequeña aproximación para descubrir quién eres tú y diseña el mapa de tu vida. Así es, porque recuerden que donde se concentra nuestra atención está la energía y hay que cuidar mucho a dónde ponemos esa energía. No hay que dispersarnos, no hay que distraernos, hay que enfocarnos. Y esta es una muy buena manera de hacerlo. Así es que no te lo pierdas y los esperamos el próximo 25 de noviembre, este domingo a las 11 de la mañana. Aquí abajo aparecen todos, todos los datos, los requisitos, lo que hay que llevar, el material que hay que llevar. Así es que, bueno, cualquier duda, también los invitamos a escribirnos al correo. Escribamos en nuestro correo, programacodigo73.gmail.com o escríbanos a través de nuestra página de Facebook, programacodigo73, me pueden escribir a mí como Vidya Sagar, Océano de Aprendizaje, o a mi amiga Angie Pérez Ávila también. Tenemos varias formas de contacto, pero cualquier duda que tengas, no lo pienses más y escríbenos. Así es, llegó la hora de dar el salto. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Hasta luego, amigos.